¿Cuáles fueron las predicciones de Nostradamus que efectivamente se cumplieron? Muchas han cumplido, Ignacio, porque Nostradamus es quizá el visionario profético más importante al menos del mundo occidental en términos de la memoria colectiva. ¿Quién no conoce a Nostradamus y sus profecías? En este sentido uno puede nombrar desde todo lo que fue el lanzamiento de las bombas atómicas, asesinato de Kennedy, la creación del Estado de Israel, entre muchas otras tantas profecías de este Nostradamus que murió en el 1566. Una persona muy importante en este sentido debido a estas cosas que dejó para el futuro, estas visiones del futuro. ¿Cuáles fueron las profecías más sorprendentes, Doc, que efectivamente se cumplieron y que hay pruebas tangibles para poder dejarlos sobre la mesa? Dentro del contexto de lo que vamos a seguir hablando hoy día, quizá uno de los elementos más importantes dentro de las profecías de Nostradamus es que él logró visualizar quiénes habrían sido los anticristos o los que muchos calificaron como anticristos en su momento dado. Que nombra tres en sus profecías, tres anticristos en su profecías, tres anticristos en la tierra. El primero habría sido en este sentido Napoleón, anticristo, para todo lo que, al menos lo que uno puede extraer de las profecías de Nostradamus. El segundo anticristo lo llamó Gister y Gister se ha traducido, según los intérpretes, en Hitler, anticristo. Recordemos que Nostradamus tenía un origen judío, así que también eso influye en sus anticristos. Pero, según lo relevante de estas lecturas, es que hoy día estaríamos dentro de la presencia de un tercer anticristo, según las profecías de Nostradamus. En este sentido, para extraer dentro de las profecías y saber quién es el anticristo, uno tiene que referirse a una de las cuartillas de Nostradamus donde habla del nombre encriptado del anticristo. Él lo llama Mabuz. Mabuz es, según Nostradamus y estas interpretaciones, el tercer anticristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Y todos los amigos en casa, para poder descubrir quién es ese anticristo, ver dónde está encriptada la palabra Mabuz en algún líder mundial. Esa es la gran tarea. Entonces, lo sorprendente de todo, querido Ignacio, es que la palabra Mabuz aparece encriptada en varios, al menos tres grandes líderes mundiales hoy en día, que prefiero no nombrar, pero que todo el mundo lo puede decodificar en casa. Busquen algunos superpresidentes de las repúblicas de algún país del norte y comiencen a buscar dónde está encriptada la palabra Mabuz. Mabuz, según Nostradamus, esos serían el anticristo. La única conclusión es que yo he encontrado, al menos hoy día, la palabra Mabuz encriptada en tres grandes líderes mundiales, hoy de primera magnitud. Y que cuando uno empieza a ver las obras que dejaron, son propiamente tal obra de anticristos, pues, Ignacio. Entonces, eso es una de las cosas relevantes de Nostradamus. ¿Por qué? Porque, a pesar de que, mira, tiene muchísimas cuartillas sus profecías, también uno puede extraer algunas profecías, que no son mucho más, porque imagínate, son 500 años que han pasado prácticamente desde que escribió el libro de sus profecías. Entonces, uno puede, aparte de esta decodificación del nombre del anticristo, uno puede extraer algunas cosas que podrían significar o podrían ser profecías de Nostradamus que aún no se cumplen. Y todo esto siempre, toda lectura profética, toda lectura del destino, siempre depende del intérprete, Ignacio. Aquí no hay nada objetivo, todo es subjetivo. Desde el principio del programa, todo es subjetivo. En este sentido, si uno lee algunos pasajes de Nostradamus, hay algunas cosas que son relevantes, porque Nostradamus... Mira, podría estar, podría plantear lo que es la caída de París. ¿La caída de París? Y la invasión de Europa, porque él habla de que París quedará arrasada por la cólera, por lo que la capital francesa pasará a Viñón. Mira, uno no puede hacer más que interpretar esto, pero si esto es así, París se vería afectado por algo. ¿Qué puede ser? Si uno ve los atentados terroristas, uno puede tener así como una visión de esto. Pero, ¿a qué se refiere también con la invasión de Europa? Si unimos esta visión profética con las premoniciones de Baba Vanga que veíamos hace un ratito atrás, bueno, quizá esta invasión de Europa es la invasión del mundo musulmán y del mundo africano que está yendo, digamos, a la casa de aquellas personas que destruyeron los países en África. Invasión de Europa puede ser todo lo que es las inmigraciones que se están ocurriendo, Ignacio. Por eso, aquí hay algo de Nostradamus, de lo que se puede extraer, y no es mucho. Nostradamus no da para todo, Ignacio. Lo mismo que Baba Vanga, sino que son aspectos que uno puede extraer del libro de las profecías de Nostradamus. Entonces, bueno, invasión de Europa, quizá la invasión es esa que estamos viviendo, se está viviendo sin violencia, Ignacio, y debido al envejecimiento de la gente que está ocurriendo. Entonces, ¿dónde está la mano de obra? En los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Viniendo de África? Nunca olvidar lo que hicieron toda Europa con los países africanos. A mis amigos de África, yo afortunadamente viví con amigos de África. Entonces, es tremendo. Bueno, ahora se están yendo hacia allá. Invasión. Puede ser una de las profecías anunciadas por Nostradamus para este siglo que estamos viviendo. También hay otra profecía que tiene que ver con que Roma será borrada del mapa prácticamente. ¿Cómo ha sido? Bueno, habrá temblor de tierra, agua desdichada, cuenta. No habrá lugar donde refugiarse a la mitad de la península. La ola llegará. ¿Estamos hablando de una catástrofe natural? Aparentemente sí, querido Ignacio. Aparentemente sí. Entonces, si esto es así, también Baba Vanga, como veíamos, pronosticaba un futuro de Roma bastante complejo. Pues Nostradamus habla algo de todo esto. Y si uno ve quizá, bueno, esta ola, ¿qué puede ser? Bueno, quizá también es toda la caída de los grandes sistemas religiosos que se aproximan, Ignacio. Que cumplieron, como lo hemos dicho, una inmenso labor durante el último ciclo de 5125 años que terminó el 21 de diciembre del año 2012. Pero que para el futuro, estas grandes instituciones no van a responder a las necesidades espirituales verdaderas del hombre que se está formando, Ignacio. Entonces, quizá esta ola y esta Roma que se borra del mapa va a ser o podría llegar a ser, bueno, que muchas personas se van a ir alejando, no solamente de la iglesia católica, sino que de todos los grandes sistemas religiosos, que es parte de un nuevo mundo que está naciendo, Ignacio. Entonces, de esta transformación que estamos viviendo durante este año de la tormenta que estamos, bueno, que ha comenzado. Bueno, entonces, puede ser una ola, pero también puede ser esta, bueno, esta caída de esta creencia debido a su propia corrupción. La gente se va a ir alejando, pero ojo, nunca el cristiano, nunca va a dejar a Cristo Ignacio. Y es más, esta visión del futuro, a nivel de las creencias, va a rescatar a todo lo que son los grandes profetas de la humanidad, porque los profetas son puentes con la divinidad. Y en este sentido son luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones. Entonces, uno se podrá alejar, muchos ya se han alejado. El índice de bautizos hace ya más de 30 años, que lo único que hace es descender a nivel global en la iglesia católica. Entonces, eso no significa que se va a dejar de ser cristiano de buen corazón, sino que el cristiano va a buscar nuevos caminos para acercarse a Jesús, pero alejarse de la corrupción. Son problemas espirituales de primera magnitud. Quizás establecidos por esto que estábamos señalando.